compra monedas baratas en igbaul.es y obtén el 30% de descuento encuentra el enlace en la descripción de este video y compra de la forma más rápida y segura solamente selecciona tu plataforma favorita así como la cantidad de monedas que desees adquirir no olvides incluir mi código ESCO para un 6% de descuento adicional hey que tal amigos como están estamos aquí en un nuevo video y bueno chicos vamos a ver la mejor plantilla posible de la liga MX y es ideal para que inicie en division rivals ya que todos tienen pues equipos normalitos o malitos como pueden ver pues yo de hecho creé una nueva cuenta para que ustedes lo hagan obviamente iniciando desde cero si van a iniciar en ultimate team esta plantilla lo máximo que se van a gastar son 10 mil monedas el jugador más caro me imagino que debe de ser André Pierre Gignac y de ahí en adelante los demás jugadores pues deben de ser jugadores baratos pues vamos a utilizar la alineación 4-4-2 tengo que destacar que tal vez no sea la mejor plantilla en game pero pues vamos a probar la mejor plantilla de la liga MX posible para que ustedes inicien en division rivals entonces pues vamos a armar esta plantilla amigos en la portería creo que no hay mejor opción que Nahuel Guzmán y Memo Ochoa ahí ya dependerá de ustedes a cual de estos dos porteros de la liga MX desean fichar yo en esta ocasión pues me iría por el mexicano por supuesto aunque Nahuel pues tampoco tiene malos números y de Nahuel podemos destacar que es un jugador muy alto entonces bueno ahí ahora sí que pros y contras entre Memo Ochoa y Nahuel Guzmán en la defensa pues nada más tenemos que poner a Murillo y Aguilar son los jugadores con mayor valoración no considero que sean los mejores pero vuelvo a repetir esta es la mejor plantilla de la liga MX posible posible perdón vamos a jugar con contenciones por supuesto donde tendremos a Carioca y Celso Ortiz de Rayado son los jugadores que mejor valoración tienen igualmente si quieren jugar con Montes pues lo podrían hacer pero pues realmente si vamos a utilizar la mejor plantilla de la liga MX posible tenemos que poner a los de mayor valoración así que tenemos que poner el otro mejor contención de la liga el cual es Celso Ortiz jugador de Rayados entonces como van viendo pues ya de poco va quedando nuestra plantilla el mejor medio por derecha es Ángel Mena y el mejor medio por izquierda pues tenemos tres opciones Gallardo, Alvarado y Lozano Alvarado pues por ser mexicano sería mi opción número uno tiene cinco de pierna mala, cuatro de skills pero tengo que decirles que es muchísimo mejor jugador Brian Lozano, jugador de Santos Laguna aquí pueden ver que el uruguayo 76 de media, cuatro de pierna mala no perdón, cinco de pierna mala, cuatro de skills 85 de ritmo, 79 de regate el número supera Alvarado y bueno pues tiene cinco de pierna mala en la delantera tenemos a André Pierre Gignac y podríamos poner a Funes Mori o a Jonathan Rodríguez el cabecita Rodríguez obviamente por estadísticas el cabecita Rodríguez es mucho mejor que Funes Mori así que esta es la mejor plantilla de la liga MX posible bueno amigos pues ya hemos terminado de fichar a todos nuestros jugadores nos gastamos 9500 monedas tal vez ustedes dirán pero Scorcio yo de donde voy a sacar 9500 monedas bueno si estás iniciando en FIFA 21 te regalan normalmente dos o tres sobres entonces pues en dado caso de que no te salga nada para nada caro para vender pues puedes vender absolutamente todo y con eso sacas las 10 mil monedas sin ningún problema si tienes la suerte de que te toca un jugador caro como yo cuando inicié esta cuenta me tocó un lateral izquierdo que me valía 9000 o 8000 monedas no recuerdo pues ya con eso te haces la plantilla entonces bueno pues vamos a jugar con la 4-4-2 con contenciones obviamente creo que esta plantilla puede competir sin ningún problema por ahí los centrales a lo mejor me dejan un poquito de dudas vuelvo a repetir no considero que sea la plantilla de la liga MX más competitiva que se pueda hacer pero sin duda alguna es una plantilla que para iniciar en FIFA 21 sin ningún problema pues puedes utilizar bueno vamos a enfrentarnos a nuestro primer rival como pueden ver pues todos a estas alturas de que va empezando FIFA no tienen buenas plantillas puede ser que si te toque por ahí un rival que ya tenga una plantilla con buenos jugadores pero van a ser escasas las ocasiones así que bueno que paso con nuestra plantilla amigos comenzamos el partido el rival con Luis Suárez nos paso como agua nuestra defensa y nos la anotaban el 1 por 0 al minuto 4 prácticamente comenzando nos quitaron balón se fueron corriendo y Suárez con su 70 de ritmo parecía Usain Bolt y nos anotaba el 1 por 0 pero bueno nosotros inmediatamente íbamos a reaccionar minuto 8 Celso Ortiz para Gignac el Cabecita Rodríguez se la pasaba Gignac y a primer poste disparábamos anotábamos el del empate minuto 9 vean como la tranquilidad que le puedes meter a un partido es la diferencia entre tal vez perder y poder remontar un partido la verdad que estaba bastante tranquilo sabía que teníamos buenos jugadores aquí Carioca se la pasaba a Lozano Brian se la pasaba al Cabecita Rodríguez la dejábamos pasar nos metíamos y ya íbamos ganando 2 a 1 remontada rápidamente y la fiesta pues obviamente no iba a terminar aquí amigos nosotros íbamos a estar tranquilos calmados tocando mucho el balón les recomiendo que para FIFA 21 toquen mucho el balón no me refiero a que hagan tiempo sino que pues traten de ser pacientes y buscar los espacios aquí por ejemplo anotábamos el 2 a 1 e inmediatamente íbamos a ir a a buscar ese balón Gignac recuperaba dueña se la pasaba Celso Ortiz Celso Ortiz bueno aquí perdía pero pues nuestros defensas andaban muy atentos y dueña se la pasaba nuevamente Celso Ortiz la íbamos a hacer la misma jugada el Cabecita Rodríguez se la pasaba Gignac Gignac se iba a meter por la banda izquierda se esperaba Cabecita y anotábamos el 3 a 1 momentáneo amigos minuto 22 de comenzar perdiendo 1 por 0 ya íbamos ganando 3 a 1 después del 3 a 1 el rival anímicamente yo creo que se fue para el suelo intentábamos aquí rápidamente o sea casi casi el rival cada que sacaba le quitábamos el balón e intentábamos ir al ataque aquí miren esta jugada Ángel Mena la centra pero el centro la verdad que me sale mal porque se va para afuera de primera intención dos toques le queda Gignac y anotábamos el 4 a 1 4 a 1 minuto 28 amigos uno podría pensar híjoles nos anotaron un gol empezando el partido no sé qué vaya a pasar bueno pues ustedes traten de jugar lo más tranquilo que se pueda pasen el balón pasen el balón y cuando vean el espacio pues obviamente van a tener grandes oportunidades ya con el tiempo pues ustedes van a poder hacer las jugadas rápido como aquí nosotros pues vean nos metimos prácticamente caminando en esta jugada y anotábamos el 5 a 1 el cabecita Rodríguez un hack trick Gignac anotaba un doblete lo estábamos haciendo de forma espectacular y el rival dijo ¿sabes qué bro? pues yo ahí te dejo porque me habló mi mamá para ir por las tortillas entonces ganábamos 5 por 1 amigos con esta plantilla de la liga MX muy tranquilamente la verdad obviamente pues había que probarla una segunda vez para ver si no fue suerte y bueno nos enfrentábamos a nuestro segundo rival amigos que a destacar tenía el escudo del cruz azul entonces el cabecita Rodríguez veamos si iba a responder ¿qué pasaba en este partido? bueno minuto 7 se la pasábamos al cabecita Rodríguez es bastante rápido aquí girábamos girábamos y no nos dejaba tirar le queda Angel Mena le queda Angel Mena nos metemos con un amague pero bueno la verdad que el tiro de Angel Mena no me ha estado gustando el cabecita Rodríguez volvía a quedar mano a mano y el portero nos atajaba minuto 14 tercera ocasión del partido amigos ya en este momento me estaba empezando a desesperar un poquitín porque ya habíamos llegado a varias ocasiones y bueno teníamos la suerte de que el cabecita hacía una gran jugada por banda derecha y Gignac empujaba el balón minuto 24 venía Carioca se la pasaba Gignac Gignac se la pasaba al cabecita cabecita se metía con un amague y pegaba en el post de su disparo pero se terminaba colando 2 a 0 minuto 25 esta plantilla por supuesto que en el ataque me estaba sorprendiendo bastante no tanto por el cabecita sino por Gignac la verdad que es un buen complemento del cabecita amigos aquí el cabecita se lleva nuevamente y disparábamos para el 3 por 0 al minuto 35 ya sentía que esto estaba más que definido honestamente segundo tiempo amigos ya no habíamos tenido más ocasiones se me ocurrió sacar a Gignac para darle oportunidad a Fones Mori dije a ver que tal tiene 4 de pierna mala se la dejamos a Fones Mori y Fones Mori fallaba la primera del partido y en una jugada una jugada después pasaba esto atajaba a Ochoa nos quedaba el rebote con el defensa y después otra vez le quedaba el balón al rival para canotar al 3 a 1 cometíamos una falta muy infantil minuto 65 cobraban penal en nuestra contra de tener el 4 por 0 a ir 3 a 1 y con un penal en contra pero bueno aquí Ochoa nada más teníamos que ver hacia donde miraba el jugador del rival y obviamente nos íbamos a aventar para allá atajábamos el penal pero el rival empezó la verdad que a jugar un poco mejor que en el primer tiempo y vean quedó mano a mano después de ir 3 a 1 y se acercaba se acercaba al rival yo les voy a ser honesto sentía que nos podían empatar al rival pero bueno guardé un poquito la calma calma perdón recuperábamos Carioca se la pasaba Funes Mori Funes Mori hacía lo único bueno en todo el partido ponerle este pase al Cabecita Rodríguez y anotábamos el 4 por 2 al minuto 83 hack trick nuevamente del Cabecita Rodríguez tenemos que decirlo amigos Jonathan Rodríguez es el mejor jugador de la Liga MX en FIFA 21 sus números lo avalan en su carta por supuesto pero pues teníamos que probarlo para ver qué tal así que pues sí amigos ganamos nuestro segundo partido una plantilla de la Liga MX por 10 mil monedas para iniciar en FIFA Ultimate Team muy competitiva vuelvo a repetir es la mejor posible pero no considero que sea la la mejor creo que hay por ahí algunos otros jugadores con mejores que podrían ser más utilizables por así decirlo ya se las estaré trayendo la mejor plantilla de la Liga MX utilizable o chetada no sé cómo llamarla y la estaremos probando así que pues yo me despido amigos no olviden dejar su like suscríbanse recuerden que cuando terminen sus 5 partidos de rival si los metan en una división eSports ya está dando recompensas te dan monedas para que empieces a mejorar tu equipo así que si ganáramos los 5 nos estarían dando 120 mil monedas nada más imagínense una auténtica locura así que yo me despido nos vemos hasta la próxima